Para cualquier show de mi edad, le pregunto si ser campeón en el Azteca a esta edad creo que es fundamental para nosotros, a nuestra carrera, queda como experiencia. Estábamos seguros de que podíamos sacar adelante el partido, pero sí se nos complicó un poquito al principio. Pachuca es un gran equipo de muchos jugadores importantes, pero logramos sobreponer todo. Desde el principio uno sueña con estar aquí, jugar en el Azteca y meter el gol de Legán en el Azteca, una final inolvidable. Te quedas pacmado, no sabes qué hacer y la verdad, mucha felicidad. Fue un balón que pensé que jamás iba a llegar, me abarrí con todo lo que tenía, lo que me sobraba de esfuerzo y logré meter la pelota en el arco y gracias a todos mis compañeros por el esfuerzo. Y se lo agradezco a todos ellos y al cuerpo técnico. No hay palabras para describir esta emoción que siento. Estamos en casa, así tenía que ser este resultado con nuestra gente. ¿Qué más puedo pedir? La verdad es un momento muy especial. Creo que tuvimos bien plantado el objetivo, que era ser campeones. Ahora estamos aquí con esfuerzo de todos mis compañeros, de toda la gente. En verdad, muy agradecido. Ser campeón en el estadio Azteca, con toda mi familia presente, con la gente. Y ganar el primer sub-17 para el club es algo, un sueño. Muchas gracias por aceptarme como su capitán y que esto aún no termina, que nos queda un largo camino a todos por recorrer.